Ah, ¿qué es lo que está pasando? Eso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ya estamos instagrameando, tenemos que presentar, tenemos que presentar a la visita que ya lo tenemos acá. ¡Qué lindo, che! La verdad, tantos años de amistad y hoy, bueno, poder recibirlos en el estudio grande de Tropical Sapiens. Tantos años que lo conocemos, que la vida de Juliana dijo, ¿qué hicieron esta chica? ¿Qué pasó? Se leudó. La nena creció. Totalmente. Es más, dentro de poco, dentro de poco, hasta va a aparecer bailando en uno de sus videos, ¿no? Porque nosotros cuando vemos sus videos, cuando vemos sus videos, ven mágico, ¿eh? Tantamos nosotros que nunca nos dijeron nada, pero bueno, puede pasar. Ya es, ya siempre. Entonces, pará, entonces no somos tan amigos como pensaba, ¿no? ¡Vamos a presentarlo! ¡Vamos a presentarlo! ¡Vamos a presentarlo antes que esto se cañe un poco más! Se le habrá pasado, no, no es malo de él, ¿no? 40 grados en buenos aires. Esto es Tropical Sapiens, estamos en el estudio grande y vamos a recibirlos. ¡A quién? Vamos a recibirlos. ¡A quién? Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡A quién? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién? ¿Quién está? sapiens mambo nuevo bravo 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 Eso, eso Exploten las redes ¿Cómo andan mis amiguitos Andy, Lucho? ¿Cómo andan? Bienvenidos Mambo Nuevo a Tropical Sapiens ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Contento, che, la primera vez que nos vemos en el 2021 Mirá Tenés razón, tenés razón Qué barba, tantos años ustedes que vieron a Mambo nacer Salir de la panza De una... Lo pariste, vos hiciste fuerza y lo pariste Y mirá, acá estamos Diez años después Diez años después estamos acá ¿Vos podés creer? Qué barba, qué lindo, che Bueno, qué lindo, la verdad, qué lindo poder recibirlo Como bien decía Andrés Lo recibimos por primera vez cuando hacíamos Echale y Salsita Claro Bueno, y después arrancamos con Tropical Sapiens Que no me acuerdo cómo fue la primera vez ¿Por qué caí yo en las manos de ustedes? ¿Cómo nos conocimos? A ver... Pero con placer, ¿no? Las manos de ellos No sé, todavía lo estoy dudando Un placer enorme, me imagino No sé cómo nos conocimos, pero no importa En esa época era la Sombrecito, me acuerdo Ah, y fuera Flaco Y yo era Flaco Era Flaco Era Flaco, es cierto No, era un chiste No sé, no me acuerdo No sé qué nos pasó La verdad no tengo idea Pero pasaron cosas No, bueno, pero pasaron diez años Mirá, y acá seguimos firmes siempre Y ahora con esta Tropical Sapiens Que está buenísimo Felicitaciones por esta transmisión Y todo lo que hacen Porque está muy copado Muy, muy bueno Muy copado La realidad es que a Andrés Lo conocimos en Echarle Salsita Por los programas en sí Porque nosotros tenemos Echarle Salsita Él tenía Llegó el Sabor Él estaba en la academia de baile Llegó el Sabor Por ese lado, es cierto Y nos conocimos por ahí Después nos enteramos que hacía radio Fuimos a la radio a visitarlos Él vino con... ¿Viniste? ¿No viniste a la radio? No, no vino a la radio No Ya después viniste Claro Pero fue una fiesta Una vuelta, ¿se acuerdan? Jamás me voy a olvidar De esa fiesta Jamás me voy a olvidar ¡Ay! ¡Qué servicio que tenemos acá! ¡Ay, Dios! Pero, pero, ¿quién tenemos acá? Muchas gracias Perdón, perdón Pero, eh... La señora La señorita, por favor No, pero si hoy dijiste Que te ibas con... Con... ¿Eh? Con Simón Ahí te fuiste Que fácil que se vende Que fácil que se vende Nos vamos de gira Con Mambo Nuevo Vamos de gira Vamos, vamos Hay cosas que no cambian, ¿eh? Sigue como loca Estamos como queremos acá nosotros Bien, bueno Eh... La verdad es que tanto... Tanto tiempo Tanto tiempo Bueno, han pasado ¿Cuántos discos ya de Mambo Nuevo? Ya hay varios Y oficiales tres Tres ya Así con sello Y con todo lo que corresponde Claro Bueno, y el tema es que en estos últimos tiempos Pasaron cosas Pasaron cosas Como dice el tema Alguna, ¿no? Alguna cosa Y... Y la verdad que, bueno Ahora pasaron a ser, digamos De los grupos que cuando pasamos en los programas Tenemos que cuidarnos un poco Porque pinta derecho a autor ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo les arruinamos la vida a todos? Olvidar Sí, ya pasó También una banda Que hizo un día como un show Y porque le mandamos un video cantando Y se le cortó la transmisión Lo volvemos otra vez Se le cortó Y no entendés Y después me pidieron disculpas Che, no sé Justo cuando estaba tu video Se cortó Y yo por dentro decía Es que por culpa de mi video Se le cortó Sí Por mi culpa Claro Pero bueno No sé cómo se arregla eso Algunos ponen No tengo el derecho de autor No sé Que escriben como una leyenda arriba Igual te la cortan No, no Igual te la cortan No, no No hay historieta No hay historieta Oh En audio En el audio Por ahí podés manejar Bueno, muchos usan el Virtual DJ Entonces Claro Ahí los chicos que utilizan el Virtual DJ Manejan el tempo y el pitch Y bueno Con eso Claro, la disimulan Claro, claro Pero bueno La realidad es que bueno Es la apuesta al crecimiento A darle más vida al proyecto Y que bueno Que pueda llegar A donde uno quisiera Que uno quisiera que llegue a todo el mundo Y sí Ahora más con las redes sociales Las plataformas Ya de hecho este último disco No salió en físico No hay disco Ya es todo digital Entendés Como que hasta el disco anterior Había sido en disco Que todo Igual nosotros vamos a hacer una tirada así Porque somos viejos Y queremos tener el disquito Ver el librito Como que queremos eso Pero Claro Pero viste No, es como que ahora es todo digital Todo plataformas Y bueno Y así estamos Cambió todo No, pero Pero sabes Andrés Yo creo que el disco Digamos como formato De decir bueno Listo En este disco Lo vamos a llamar tanto Y va a incluir tantas canciones Yo creo que eso va a quedar Porque es el formato No sé Los famosos singles Los famosos singles Que a las 5P Vamos a poner Ahí está No, pero está bien Bueno, pero Llegó El Sabor Que fue el primer disco De ustedes Y sin lugar a dudas Digamos Ese título Tiene una parte importante En tu vida ¿Significa algo? Porque no fue el único proyecto En tu vida Que tuvo ese nombre Que se llamaba así No, no, no Aparte fue justo en el 2010 Que fue como el año Eso Que estábamos a full con la radio El show que allá Hacía a fin de año Con mis alumnos De Las Claves de Salsa Se llamó Llegó El Sabor Y era como que todo cerrado ahí Y arrancamos con la música Y fue un disco Que estuvo bueno Porque nos conocimos En muchos lados con eso O sea que Claro, claro Eso sirvió Sí, tuvo que ver Bueno, yo te lo dije Siempre, ¿no? Cada vez que nos juntamos Y para mí espectacular El video que hicieron De La Mujer del Protero Eso ahora lo tenés allá arriba No, no Totalmente Totalmente Porque, a ver Para todos aquellos Que por ahí Es como que A medida que va apareciendo Más tecnología Que la vamos consumiendo Vamos viendo Digamos que Era un laburo Notás más El doble esfuerzo Antes lo que era Sí, terrible Sí, sí, eso sí Tiene 10 años Ese video Ya tiene como Más de 500.000 reproducciones Pero bueno También por el tiempo En el que está Sí, vieron muy bien Y YouTube Y sí Y es como que es eso Es mucho laburo Y a otra cosa Ahí apretó un botoncito Y por ahí lo hacía Antes era todo pintar de verde Hace una cosa Un relío Pero llegó muchos días Y estaba muy bueno Claro, claro Es más Hoy por hoy Hasta prácticamente Con un celular Pueden armar un videoclip Videoclip Graban 4K No se veía celulares Que graban terribles Sí, 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 sí Claro, claro Totalmente Totalmente Bueno Antes de seguir avanzando ¿Por qué no nos recuerdan Las redes sociales de ustedes? Para la gente Bueno, que por primera vez Los están conociendo Vemos que tenemos gente Hay gente de Bolivia Gente del interior Bueno, por supuesto Mucha gente que nos sigue Acá en la zona norte Del Gran Buenos Aires Sí, sí, buenísimo Bueno, nosotros Es muy fácil Porque nos encuentran Como Mambo Nuevo En todas las redes En YouTube El canal se llama Mambo Nuevo En Instagram Mambo Nuevo En Facebook Mambo Nuevo En Twitter Mambo Nuevo En TikTok Mambo Nuevo En todo Mambo Nuevo O sea que es más fácil Y imposible Todo Basta de esa gente Que le pone Guión bajo Ok, número uno No, nosotros Mambo Nuevo Y listo Más fácil Viene ahí Viene ahí Bueno Perdón Pero nosotros Fumimos más inteligentes Como ¿Quién le iba a poner Un programa de cumbia Tropical Sapiens? No, no, que sí Googlealo Googlealo Y buscalo A ver qué Más de uno Que haya venido acá Para mí que googleó Porque no le cerraba ¿De dónde? ¿Qué onda? Pero es excelente El título es excelente Es excelente Olvidate Bueno Y aprovecho Aprovecho Bueno, vamos a leer Ahí estamos chuspeando Tu transmisión en vivo Ah, sí Hay gente del Chaco Que saluda Estamos saludando a todos Pero bueno Salgo de mi transmisión Así los también a ustedes ¿Les parece? Hacemos eso Vos manejarlos Vos manejarlos Como vos quieras Hacés de cuenta Que la red social tuya Es tuya ¿Está bien? Hacés de cuenta Es que no es mía Hacés de cuenta ¿Se entendió? Bueno, te digo Nosotros acá tenemos Mucha gente que ahí Que los está viendo Hoy estamos de doblete A la tarde Tuvimos un cuartetero Ahora los tenemos ustedes Sí, el cuarteto Pero además Hay mucha fusión también En este último disco Y hay cumbias Contános un poquito Viste, nos animamos a eso Porque la gente Pedía cumbias Bueno, en realidad En todos los shows Que hacemos en vivo Siempre hacíamos cumbias Pero nunca en ningún disco Habíamos metido cumbias Ahora en el primero Un tema Pero pasó ahí Como quien pasa No le digo mucha bolilla Por una cosa de gusto Nada más Pero bueno En este disco Nos pusimos las pilas Y bueno Y así con un buen ritmo cordobés Con mucha trompeta Mucho viento Metimos cuatro cumbias Que están muy buenas Y bueno Y están buenísimas O sea que le invito A toda la gente Que se metan en YouTube En Spotify Y en todos lados A buscar nuestro disco Que les va a gustar Bien, bien Está muy piola Aparte se está dando mucho Que en los grupos En la actualidad Que por ahí Los tenemos enfrascados En un ritmo musical Que empezaron Digamos A incursionar en otros ritmos Sí, sí, sí Y también juntarse Que tuvimos la oportunidad De juntarnos Con los grupos En este disco Tenemos un tema Fit Como se dice ahora El dúo Con Grupo Play Que empieza siendo un tema Que empieza como cumbia Y después hace cuarteto En mitad y mitad Y está buenísimo Y sé que a vos te gusta Porque lo te veo Cuando lo bailás Sí, se llama No es cierto Muy lindo Ah, sí, sí Fuiste el primero No sé si te acordás Sí, pero vamos a decir A toda la gente Que lo escucha Y lo vea este señor Que todavía no había salido El disco Yo todavía no había entregado Y vine con un pendrive Chotito Porque hay que venir Con pendrive Cuando uno viene A Tropical Sapien Hay que venir con pendrive A todos se los digo Y les digo Esto escuchalo vos Pero no lo pases Porque si no me matan Porque recién venía Deciles Síganme para más consejos Síganme para más consejos Los Andy Tips O sea que nada Sí, eso es cierto Vos lo escuchaste Antes que nadie Así que estaba Y ese fue una linda fusión Que hicimos Un tema que también Gustó mucho Que lo presentamos Una vez con los chicos Y después teníamos programado En este año que pasaba Compartir recitales Haciendo todo Y no pudimos hacer ninguno Hicimos el Cumbia Conex Que es un lugar importante Que hay muchas bandas Que compartimos con ellos Y después de ahí Pero quedamos en volvernos a ver Pero quedamos ahí Está la versión en vivo En YouTube también Esta canción que hicieron Con Grupo Play Está muy linda Parece que vas a escuchar Un tema de salsa Y de repente Sí, arranca Entra el cuarto Esto es muy lindo La verdad que está muy lindo Sí, sí, esa es la idea Y aparte bueno Por ser Si no me equivoco El primer FT de ustedes La otra vez Tuvimos acá A Cristian y Maru Y ellos decían Mirá El día que hagamos un FT Nos encantaría hacerlo Con uno que ya está arriba No por despreciar Los que están abajo Sino que justamente Es decir Es el sueño De hacerlo con alguien Que ya está Que ya llegó Que de repente Bueno, es lo que aspiramos ¿No? Qué lindo Bueno, ustedes hicieron Prácticamente eso Dentro de todo Más allá que ya Tienen sus años recorridos Hicieron una FT ya Con un grupo reconocido Como es Grupo Play Sí Y es la idea Sí, sí Igual la idea No es colgarse de nadie Por decirlo así No, no, no Se vio con Play Porque bueno Particularmente con Macu Records Con Marcos Que es quien dirige Todo eso ahí Nos conocemos de chicos Del barrio hace mil También lo conocí a él De otra vida Y es como que Viste como que te reencontrás Porque Bulogne Bulogne es así Está lleno de artistas Bulogne está lleno de artistas Realmente Realmente salieron Muchos artistas Lo que pasa Es que Lucho está pagando Me parece que está pagando Las deudas del padre ¿No? Vienes de ahí El asunto Vos decís el apellido Ahí viene el asunto Luchito está pagando Las deudas del padre Desde ahí viene el asunto Vos decís ese apellido Y listo No sé cómo no está preso Por todos lados No sé cómo no está preso Este hombre Pero bueno ¿Por qué será que me llevaba De la manito Para todos lados Viste Acá estoy con mi hijo Mi hijo Después me decía Vos vas a pagar las deudas Claro Y nada Y bueno Y se vienen un par de FT's Este año Que se te va a caer La bombacha Te ves No voy a adelantar nada No voy a adelantar nada Porque como siempre Voy a venir con la primicia acá Para que el señor La escuche Y me dé su bendición Pero antes de mitad de año Se vienen tres FT-tazos Ah la Pero FT-tazo Y si Play te pareció grosso Ah No te puedo contar No te puedo contar Y te la dejo ahí picada Después te van a decir No te contaron mal Mirá Los FT-tazos que se vienen Se vienen No te puedo contar nada Pero Hay de todo Hay de todo Bien Bien ahí Se sigue trabajando Para seguir creciendo ¿Cuánto arrancan con todo eso? Y ahora recién empezamos Como a poner la pila Ya estamos armando Las bases de la música Todo Y bueno Y empezar a grabar Porque también El disco salió El año pasado En plena cuarentena Y hay que darle Hay que darle bola al disco Porque si no Lo dejamos ahí Que no nos arruine Esta coronavirus Hay canciones Que no se les pudo Todavía terminar De hacer el videoclip Y la verdad Que está muy bueno Sumarle el videoclip Con todo esto De YouTube Y todo eso A todas las canciones Parte del disco Ya la mayoría Están teniendo Pero bueno Seguimos trabajando En eso también A mí particularmente Una de las canciones Que más me gusta De este último disco Es Inmortal Inmortal Ese es el disco anterior Igualmente Pero está bien Pero está bien No, no Pero está bien Nos va a echar Vos tenés que decirle Todo que sí Pero está bien Que le guste Todo que sí No, pero está bueno Está bueno Con razón El papi lo puso A pagar las deudas Con razón Así está Está hecho un rebelde Güey No, no Pero está Porque si el papi Hubiera escuchado esto Y hubiera dicho Sí, viste Daniel No, papá Centurión Sería incapaz Viene ahí Viene ahí Viene ahí Bueno, la verdad Que queriendo poder compartir Todo este tipo de noticias Y la verdad Que a cuántos A todos Yo creo que prácticamente Todos los grupos Que venían laburando El tema de la pandemia Les pegó duro No, les pegó Pero les impactó Pero mal, mal Bueno Ustedes se vienen Con algo muy lindo El viernes Viernes Contanos un poquito Es para lo único Que vinimos Para chiviar Lo que tenemos que hacer El viernes Chiviamos como Si no me lo preguntabas Mirá Yo te lo iba a decir No, no vamos a jugar A hacer un streaming Este viernes Digamos ya que todos Lo hicieron Teníamos pensado Hacerlo antes Que termine el año Pero bueno Terminó el año Antes que nosotros Planeáramos una cosa Se acabó el año Claro, sí Se apuró el año Nos tendría que ver Un poquito más de tiempo Un poquito más Tenía que tardar Claro Total Si la pasamos tan bien El año pasado Y entonces nada Es una forma De conectarnos Con el público Porque de que pasó La pandemia Para acá Pudimos hacer dos shows Nada más Una en un boliche Que obviamente Después lo cerraron Porque era imposible Que se pueda hacer Algo como estaba Pasando esa noche Y nos da pena Porque íbamos a volver Un par de fechas más Ahí y bueno Y se cerró Porque no se podía Estaba toda la gente Amontonada Era como que Nada No se podía Y después fuimos A una fiesta Así privada Una especie de clandestina Que fuimos en una casa Pero estuvo muy bueno Muchos artistas Estuvo muy reconocido En donde No En la fiesta clandestina Era privada Esa Sí Sí No demos muchos datos Porque a ver si va El patrullero Porque en el medio De la fiesta Cayó el patrullero En casa de Marta Claro Vos que conocés Todas mis fans Que después no pudimos Trabajar más Así en ningún evento Entonces bueno Vamos a hacer este streaming Para todos los amigos Que nos siguen Es este viernes Y como nosotros Somos recopados No somos como todos Esos artistas guachos Que aprovechan la pandemia Y te cobran Entrada de 900 pesos No, yo te lo hago gratis Chupala Tomá Tomá Pero Pero Nada es gratis En esta vida Gratis Con un solo ojo No, no Es como si fuera la gorra Es una gorra virtual Si vos te copás Y decís Mirá que lindo estos cuatro Tienen la pilchita Todo el sonido Todo Te metés en Mercado Libre O Mercado Pago Y nos donás lo que querés Y lo recibimos Claro De 100 pesos para arriba Entre lo que te descuenta Mercado Libre De 100 pesos mínimo Muy tecnológico Lo podés escanear Con QR Todo Somos retopísimos Por eso Lo decimos bien Es este viernes A las 21 Por nuestro canal de YouTube Que se llama Mambo Nuevo Exactamente Y se meten ahí Y lo ven Y desde hoy Hasta el viernes Y después lo vamos a dejar Un poquito más Porque estamos a fin de ver El que quiera colaborar Escanea el QR Que el flyer está en todas nuestras redes O se mete en Mercado Libre Y pone Show de Mambo Nuevo Clic Ya está Una cosita de nada Sencillito Sencillito Y si no tienen plata Lo miran igual No, a veces no lo hacemos Yo no iba a mirar igual Yo sabía Yo sabía Bien, viene ahí Bueno, igual Seguramente lo vamos a estar compartiendo Viernes 22 horas 21 21 horas 21 Menos de que pregunté de vuelta Te ponían la 22 Agarré el último tema Por ahí Claro Ya te ponía una alarma Olvidate Sí, sí, sí No, pero hagan algo Explicarle vos lo de la campanita Para que ya Claro, está buenísimo Eso que recuerde la gente Que cuando entran a YouTube Y ponen Mambo Nuevo Les va a aparecer el canal Pero que apreten la campanita Para que Claro Hay que suscribirse Y apretar esa campanita Para que Le llegue la notificación De De todos los videoclips De todo lo nuevo De todo lo nuevo Y todo lo que se viene también Así es como yo veo Todos los videoclips Nuevos de Carlos Rivera Con la campanita Ah, mirá Muy bien Y sí Si no Ahora voy a chequear Si vos me tocaste la campanita Hay que tocar la campanita Seguido Yo quiero saber Si Tevez tocó la campanita De Mambo Nuevo Hay que tocar la campanita Seguido Y tócamela A la campanita A la campanita Din don, din don Pero bien que cuando llegamos Te dijiste Métanse a la pileta Bañémosla juntos Se viene el aquadance Sí Queremos el aquadance De Tevez El aquadance Yo quiero decir una cosa Yo quiero decir una cosa Estamos en nuestro estudio No quiero levantar un poco La última vez este hombre Me hizo poner a bailar Así que imagínense ¿Y todo por qué? ¿Y todo por qué? Porque el tipo Un día me cayó una fiesta Que yo organicé El tipo abrió la puerta ¿Se puede? Sí, amigo Y ahí nos metimos en el medio De la pista Y nos pusimos Nada Nos puse a dar una clase A mover toda la pista Y todavía se sigue vengando Loco No se puede Ah, pará Acá hay alguien Que me viene a defender ¿O no? Te podemos anotar también Por supuesto Si no te escuchan Yo quiero saber ¿Cómo hago para tocar La campanita ahí O tocar Como dice Vení Tocá A mí me dijeron Que toquen la campana Ah, yo pensaba Que era a mí Bueno, pero si quieren Yo toco Pero te podés anotar Hay un casting Y escucho Che, vamos a ir a algunos mensajes Porque tenemos varios mensajes Por ahí Te ves ¿Vamos con los mensajitos? Muy bueno Vamos con los mensajitos Acá Karina Vosler Está como loca Desde temprano Mandando Hola chicos Hola Lucho Hola Andrés Hola Mandaba saluditos Mandaba emoji ¿Cómo están chicos? Y nosotros ni pelota Porque estamos charlando con ustedes Claro, hola Karina Karina Ahí te saludan los chicos Karina Ahí está Karina Herrera también Del otro lado La Negra De Tigre Hola Negra Hola Karina También está Martín Segovia Que mandaba saludos Desde tempranito Roque Río También estaba Del otro lado Que nos mandaba saludos De acá de Villa Jardín Sebastián Vega Dice Saludos desde Rosario Para los chicos De Mambo Nuevo Muchas gracias A la gente de Rosario Que hace poco Estuvimos allá Por allá Es tan lindo Sería bueno Antes de la pandemia La última vez que contaba Desde con Sebastián Que es un tremendo difusor Y muchos de los artistas Nos da a conocer Es más En alguna oportunidad Le pedimos algo de información Y el tipo la tiene muy clara Opa Bueno Bueno Dale Bien Te estoy buscando Para tocarte la campana Ah Bien 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 Bueno Escuchame una cosa Vamos a hacer algo Nosotros vamos a hacer una pequeña tandita Así Acomodamos esa mesa Y nos preparamos Porque para vivir Un ratito Un adelanto Lo que puede vivir la gente El día Viernes Un pequeño adelanto Full Sí Me imagino que lo del viernes Va a ser con músicos ¿Cómo lo están planificando? Sorpresa Bien Ahí estamos No expliquemos nada No expliquemos nada Es para verlo Claro Que se sorprendan Luego que se sorprendan Claro Olvidate 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 Bien Bueno Vamos a una pequeña tanda Vamos a una pequeña tanda Y ahí en un ratito más Ahí estamos con los chicos De Mambo Nuevo Y vamos a vivir Un poquito Un poquito De lo que pueden llegar A vivir el día viernes En su show Vía streaming A través de YouTube Ahí estamos Eso Proba el mejor delivery De la zona Bienvenido Full Comidas Tigre La magia Está en el sabor Somos especialistas En gastronomía Abrimos De jueves a martes De 19.30 A 23 horas Miércoles Cerrado Delivery sin cargo En Tigre Centro Rincón de Milber Carupa Y San Fernando Whatsapp Al 11 65 05 44 44 O al 11 37 59 01 91 Búscalo en Instagram O en Facebook Como Full Comidas Tigre Podés pagar en efectivo O mercado pago Full Comidas Tigre Responsabilidad Y confianza Y cortate el pelo cabezón Peluquería Julio Moyano Pedí tu turno Por Whatsapp Al 11 31 13 23 96 Julio Moyano El peluquero amigo El peluquero solidario Yo soy tu amigo fiel Tu amigo fiel Te trae un sinfín de propuestas Para que tengas felices A tu mascota Trabajamos con todas las marcas Alimentos Accesorios Golosinas Pipetas Collares Correas Además Artículos de jardinería Y maples de huevo Lo mejor de todo Es que no te moves de tu casa Envíos en Zona Norte Consulta por Facebook O Instagram Arroba tu amigo fiel pet O al 11 58 21 17 62 Todos los medios de pago Yo soy tu amigo fiel Lavadero Lavacén Se encuentra en Marconi 2793 Esquina Sucre Pecar Lavandería Atolchado Pintorería Planchado Artículos sueltos Jabón líquido Suavizante Lavandina Jabón para manos Pocupo para ropa Alcohol en gel Alcohol puro Cualquier consulta Comunicate Al 11 32 56 40 72 Lo mejor de todas Productos de limpieza Sammy Todo lo que necesitas Para tu hogar Negocio O trabajo Jabón Tipo skip Lavandina Jabón líquido Suavizante para ropa Desodorante para piso Y mucho más Entregas a domicilio Comunicate Al 11 26 89 80 16 Productos de limpieza Sammy Tropical ¡Tropical Salve a la tarde! ¡Tropical Salve! ¡Tropical Salve! ¡Tropical Salve con mucho cariño! ¡Eso! Y dice Y dice Yo me paso el día bailando con un pie cuarteto En Tropical Sapien la alegría es lo primero Tropical Sapien donde suena lo que quiero Prendece a la radio y escucha lo que está bueno Yo me paso el día bailando con un pie cuarteto En Tropical Sapien la alegría es lo primero Mambo nuevo Tropical Sapien Bien, ahí estamos Estamos ahí haciendo toda la movida Compartir Bien, bárbaro, bárbaro Me parece pero espectacular Bien, nosotros ya nos estamos preparando Para vivir este No sé, yo digo un poquito de lo que se puede llegar a vivir Mucha gente vemos ahí del otro lado Orlando Souto dice Hola, ¿cómo están? Estamos perfectos Acá, bueno, Sebastián que ya lo nombramos Karina, Karina Buster, Karina Herrera Bueno, mucha gente ahí del otro lado Para vivir este streaming Dígame Luchito Señor Ahí está Ahí va Hacés como de cuenta que vienen los juntos Claro Bueno Hacés de cuenta que me bañé Era la distancia social, viste Claro, distancia social Ahí estamos Bien Bueno, ahí estamos ¿Estamos bien? ¿Estamos cómodos? Estamos perfectos Súper cómodos Ahí está Muy bien Probado Mirá Marta Marta, mirá que te prepara Marta Sí, bueno, ahora le sacamos la foto Eso es la número uno Le sacamos la foto y ya está Entonces viene uno y lo identifica ¿No te imaginás? Mirá cómo está en el paradiso Andy ¿Estamos? ¿Estamos entonces? ¿Estamos en el paradiso? Vamos a ir a un rato ¡Eso! ¡Esa! Va a poner la puntita Marta, prepárate Marta ¿Te va a poner la puntita? Dijeron los chicos Ahora sí, gente Ahora sí Vamos a arrancar entonces Con este pequeño yabucito Que tenemos acá Tremenda visita del día de hoy Mambo nuevo En el estudio grande de Tropical Sapiens Por el 90.9 FM estilo Así arrancamos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando gente esta gozando que es lo que esta pasando, que es lo que esta pasando, que la gente esta gozando y si que se puso bueno va a bailar hasta mi abuelo el borracho el bodeguero el shape el camarero el posero el cantinero va a bailar el mundo andero mambo nuevo aqui se siente el ciego solto los rectes el mudo dijo presente va a bailar hasta el presidente todo el mundo esta bailando todo el mundo disfrutando cuarto merengue nada mas eso es lo que esta pasando asi que vamos a gozar asi que vamos a beber un vinito en nada mas cuando es rumbo hasta el amanecer que es lo que esta pasando, 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 que es lo que esta pasando mambo nuevo esta sonando Apriétala y quémala, devórala, sobala más Apriétala y quémala, devórala, sobala más Esa chica no ha bailado y no quiere saber nada Todo el mundo está enfiestado, apretado y bien soba Quémala y bien quema, aunque ella esté sudada Si la dejas de cansar, otro se la va a llevar Eso sí está bueno aquí, eso es lo que está pasando Vamos a darle un par de tragos y sigamos disfrutando Que llaman la gozadera para bailar la noche entre El borracho, la mujer, todo el mundo ¿Y qué es lo que está pasando en su casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está bailando ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde? En Tropical Zap viene a ver, mambo nuevo está sonando Apriétala y quémala, devórala, sobala más Eso bailando en sus casas, eh Súbelo, súbelo, a ver Al mambo, pero nuevo A eso ¿Cómo? ¿Cómo? Bailando, gozando, sudando, rumiando, bailando, gozando la pista, sudando Bailando, gozando, sudando, rumiando, bailando, gozando la pista, sudando Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando Que la TV se está bailando Eso Bailando en sus casas Pero que mambo Y ya se va Sí Eso Qué groso, qué groso Así vale la pena con este público tan caliente Por supuesto, por supuesto Qué lindo Ya está, Carlito ¿A dónde vamos el viernes para hacer todo este show nosotros también? Claro, ya se va a hacer falta ustedes ¿Por qué terminen de cantar? ¿Se van a quedar ahí hablando con la gente? Eso es lo que estamos pensando Porque no hay nadie Claro, no, no, me lo llevo a ustedes tres Me lo llevo a ustedes tres que hace quilombo Hace falta quilombo Sí, no sé cómo saldrás del otro lado Pero el quilombo parece que fueran 100 Por supuesto, por supuesto Esperá, por acá Hugo Madia dice Desde Lomas de Zamora, guante Mambo Nueva Aguante Lomas de Zamora Muchas gracias, lo vamos a seguir en las redes ahí Bien, bien ahí Muy bien, muy bien Acuérdense a la gente El día viernes se viene el primer streaming Ya hubo streaming 21 horas 21 horas De Mambo Nuevo ¿Cómo era la onda? ¿Cómo tenían que hacer? Aquellos que quieran colaborar a la gorra ¿Cómo están? Qué generoso Tienen que meterse en Mercado Libre Poner show de Mambo Nuevo Y ahí pueden colaborar con la gorra virtual Como quien dice Y si no, bueno Ir a verlo a través del canal de YouTube Que no se olviden de suscribirse ahí Para poder verlo Bien ahí Lo pueden ver acostado desde casa Tranquilo En la tele Con un buen cafecito Yo diría que O con el aire acondicionado Pero que atenta Justo iba a pedir eso ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien Si se mambea todo eso ¿Qué es lo que está pasando? Mierda Mierda Si eso es lo que está pasando Pero ¿Seguimos avanzando? ¿Les parece? Por supuesto Si ustedes quieren escuchar Seguimos mambiando Yoseando ahí Claro que sí Acá estamos Con Mambo Nuevo En Tropical Sapiens Seguimos ¡Enriba! ¡Eso! En sus casas Bailando ahí Mambo Nuevo En Tropical Sapiens ¡Eso! No cantan a nosotros ¡Como! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Todas sus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Es mi error ¿De qué sirvió rogarte todo? Cuando no vayas nada A ver esta se la saben, eh ¿Qué? Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde ¿Cómo? Me vas a extrañar Porque con amor Como él se lo fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bailando? ¿Cómo? ¡Epa! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque con amor Como él se lo fácil Se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón ¿A quién no lo merecía? ¡Ajá! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Bailando! 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 Y lo dice otra vez Y dice Me vas a extrañar Entregar mi corazón ¡A quién no lo merecía! ¡Bailando! ¡Mambo! ¡Pero quemando! ¡Sigue! ¡Bailando! ¡En sus casas! ¡A ver, a ver! ¡Tropicals también! ¡Mambealo! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explota! 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 Muchas gracias ahí A toda la gente Tenemos toda la hinchada acá Está toda la Está toda la barra brava La hinchada acá ¡Lleno! Un saludo a todos Ahí en sus casas Que esto es una fiesta Lo que nos quedamos Hasta la 3 de la mañana acá Acá Yo siempre digo A la gente que está conectada Cuando el artista está cantando Manden corazoncito Manden dedito para arriba Manito Lo que sea Manden Ese es el aplauso virtual El aplauso virtual De lo que nos estamos acostumbrando En esta época Cada día nos volvemos Más virtuales ¿Viste? Todo virtual Es más Yo creo que cuando Volvamos a algo parecido A la vieja normalidad Ya no va a ser lo mismo No, no, no Yo digo esto Cuando volvamos a algo Más allá que puedan volver Los eventos Los recitales Y todo lo demás Yo creo que el show streaming Va a ser parte también Del artista ¿No? En algún momento Algo, digamos Streaming para la gente Van a tener que hacer Sí, por supuesto Sí, 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 sí Y tal vez se acostumbren eso La comodidad de estar en la casa Es como que también va a sumar Como para que la gente Volvió al auto El auto que no es autocine Ahora el auto show vendría a ser Claro, claro También, también Bueno, ahí Verónica Martínez Ahí nos está viendo Desde Isidro Casanova Qué bueno Fuerte el aplauso Por eso la gente Isidro Casanova Claro que sí Ahí Compartí Muy bien Muy bien Bárbaro, gracias Pero, pero Mirá Pero vive para la zona sur Pero comparte muchísimo Muchísimo De lo que hacemos En las radios En la Norte Lo tienen que compartir En los grupos No sé si lo sabían eso Que toda la gente Que lo está viendo Los vivos Pone compartir Y empieza a compartirlo En todos los grupos Qué lindo De todos lados Lo ven por todos Por todos lados Bueno, también saludamos A Lanas Lupita Que está ahí también Del otro lado Saludos Lupita Gente que se sigue sumando A este streaming Que hoy estamos viendo acá En Tropical Zappen Acuérdense Seguimos recordando El día viernes Ahí vamos a todos Ahí en el streaming De Mambo Nuevo ¿Está bien? Nueve de la noche Streaming que se va a transmitir A través de YouTube Eso Metete en YouTube En el canal de Mambo Nuevo Toca Mambo Nuevo Toca la campanita Suscribite primero La campanita Toca la campanita Para suscribirte Y el viernes Nueve menos cinco Más o menos Te avise Te dice En cinco minutos Están los chicos de Mambo Nuevo Y después Cuando sean las nueve en punto Va a volver a sonar tu campanita Porque la tocaste Y me hiciste caso Y van a estar los chicos de Mambo Nuevo Ahí Vamos Disfrutando y deleitándote Como lo están haciendo acá en Tropical Sapien Pero qué jugada La mejor La mejor La mejor Tomá vos Eso Ahí el amigo Walter Medina Dice Hola De Moreno Los estamos viendo Bien ahí Muy bien Un gran saludo a la gente de Moreno De todos lados Claro que sí Ahí Carlos Bazán También se acaba de sumar al streaming De acá de Tropical Sapien Asi Marino Dice Grande mi compañero de cole Asi Marino Muy bien Comaño del colegio Hay muchos compañeros de la primaria Todo que me siguen felices Me saluda Me felicita Ni me hice cargo De ese deleit Bueno por acá Carlos Bazán dice Grande Luchito Centurión Y todo Mambo Nuevo Muchas gracias A todos Bien ahí Bueno Vero dice Acá justamente Vero dice Yo siempre comparto en los grupos Y también a mis amigos Claro Muy bien Está muy bueno Que la gente tome ese hábito Para ayudar A expandir mucho más Todos los vivos Y todo Bien ahí En Instagram saludamos a Leo Ariza Ahí que se acaba de sumar A la transmisión de Instagram Un saludo a Leo Leo Grosso Bien ahí estamos Ah se conocen ¿no? Sí Ahí de tu barrio Sí Bien ahí Bueno ahí estamos ¿Seguimos avanzando? Sí Hacemos una cosa Salteamos la 3 Vamos a la 4 La 3 la dejamos para el final Porque en esa van a tener que venir a hablar ustedes acá Por supuesto Entonces Si no vienen no la hacemos Así que No sé Que lo piensen Vamos con la 4 ¿Vos pensás que yo me iba a bailar? Sí Qué buen chiste Vamos con la número 4 Para mí que estuvo practicando Ahí estamos entonces Che Ahí Bueno pará Entonces me salté Ahí está Bueno listo Ahí estamos Esto es Mambo nuevo Eso A ver Bailando en sus casas La salteó Entonces me equivoqué yo Era esta la que quiero que vean ellos No importa La seguimos Seguimos No importa Si no mandamos la otra Esa es la 3 o la 4 Esa es la 4 Ah mirá me equivoqué entonces Qué raro Bueno esto va Esto va para bendita La 4 yo quería que quede para el final Ah la 4 para el final Mandamos que quede las otras 2 y la 4 para el final Vamos que esto lo levantan de bendita me parece Ahí está El culpable soy yo señora Tevez Que lo hice pasar un mal momento El culpable soy yo No te hacemos el canal El culpable Me da que te canto el culpable Bueno listo Ahora tengo la que va con números Si ya ni me acuerdo yo los números Acá quedó un quilombo acá Quedó la 3 Así como Bueno ahí está Ahí está Ahora sí Listo Ya está ¿Sigo entonces? Si Mándele 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 Dale que va Eso Eso Bailando Bailando Todos en sus casas A ver como dice Eso Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Eres siempre a tu lado Hasta tus efectos Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie Que te iguale Eres la mejor de todos Para describirte Las palabras Sobras La protagonista De mi nueva historia La que suena amante Si estamos a solas La que desfelice Siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor De mi vida Eres el motivo De mis alegrías ¿Cómo? Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Eres en pocas palabras Es la mejor De todas Bailando Y ahí en la casa Están moviendo la colita Meneando Meneando Vamos Marta Me enamora Eres en pocas palabras Que están en el último disco Que se llama ¿Qué es lo que está pasando? Que lo encuentran En Spotify Dicen Amazon iTunes 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 Todas las plataformas Que lo sigan en Spotify Y están en YouTube También entero En Cachi Pachi Todos los agitarios Están todos 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 el lado Escuchen este disco Así nos llenamos de plata Gracias Cachi Pachi Grabaron los coros Vamos Vamos Todos Porque más monudos Se hagan millonarios Vamos 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 todavía Che Por ahí estaba Emiliano Ibañez De Sabor a Caña Dice que está saliendo espectacular Que groso Un saludo a los chicos Un gran saludo Y que los chicos Estuvieron sacando hace muy poco Un tema nuevo Todo Así que la están rompiendo ahí Están metiendo con todo Que grosos Uy Pará Ay Dios Y ahora Yo no hice nada Te cuido todo Che Quiero que te lleves A las 5 pesos Llévatela Porque no la aguanto más No, no, no No, si ya son buena pareja No, no Llévatela A las 5 pesos Te la llevátela ahora Oh, mierda La llevamos La llevamos A esta yo no lo conocía Yo pensé que Es un personaje nuevo Este me da miedo Este me da miedo Es el papá Che, ahí veo que por Instagram Se sumó Lau Manco Veo que se sumó La Güera Que Besos Sí, manda saludos Qué bueno, buena onda Bien ahí Bueno, la abuela manda saludos Lau Manco también manda saludos Por Instagram Bueno, por Facebook Se sumó un montón de gente Están a punto los corazones Vamos todavía Sí, sí, sí Hay un montón de ahí De emoticones Y qué sé yo Bueno, un montón de cosas Tremendo, tremendo Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, nosotros también Un agradecimiento a toda la gente Que se copa Porque está buenísimo Esto Digamos De que compartir Aunque sea por las redes Ya que nos estamos viendo Hay mucha gente Nosotros el último show Así con gente Lo hicimos en marzo De año pasado En los carnavales O sea que Hay gente que no la vimos nunca más O sea que está buenísimo Si se enganchan acá Es un gustazo Es muchísima gente Y encima ponen Monen Claro Ponen emojis Ponen emojis bailando Qué tiernos que son Un beso a todos Deben estar bailando a full A full Muy bien Corrieron todos Están bailando Y lo mismo van a hacer este viernes 9 en punto 9 en punto 9 menos 10 Ya van corriendo Todo así que Ahí en sus casas Yo me vengo para acá arriba Pero por supuesto Y vea el espacio Que tengo para bailar Marta Ya pone las luces Verónica Martínez dice Le mando saludos a mis vecinos Que estoy con los parlantes Desde las 18 horas Dice que ya transmitió varios videos Claro Ya escuché las radios Transmite Así que bueno Qué grande Los vecinos de Vero Un beso Deben estar re contentos Los vecinos Un beso enorme Para todos los vecinos Bajá un poquito el volumen Vero me parece Te van a echar del barrio Qué es lo que está pasando Qué es lo que está pasando Y que escuchen Qué es lo que está pasando Que se van a divertir mucho Claro que sí Claro que sí Seguimos avanzando Muy bien Para la gente Que acaba de sintonizar la radio Bueno mandamos saludos A los vecinos A los vecinos Claro Porque cuando vamos saliendo A veces pasan los vecinos Y dicen che Hoy vi Claro Cate Barrio debe estar todo Escuchando Tropica Sapiens Me imagino Por la radio Por la 90.9 Portate bien Que después pasás ver vos Yo me olvido de todo esto Yo me olvido que Después tengo que salir A dar la cara Que sos famosa Yo soy una mujer La fama pesa Es como que es grosso Yo soy una mujer de serie Yo no puedo salir a la calle Después Ya como nos atiende Ya como nos atiende Un placer señorita Ay loca Ahí está Se pone loca Mejor que nunca Se pone loca ella Si que loco Como si ser casado Sería sinónimo de seriedad Bueno Seguimos Bueno el tema que sigue Yo se lo había dedicado a Tevez Dije Pero tal vez se me ofenda un poco O sea que Yo se lo dedico Y la que se quiera hacer cargo Del otro lado Que se haga cargo Opa Escucha la letra Ahí está Sigue mambo Sigue Yo confiaba en ti Y como me pagas Los lujos de un coche Comida, ropa Y el departamento Yo te pagaba Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu ego Ay de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mi Y ahora estoy delante Pintando elegante Y Dios mediante Salí de ti ¿Sabes por qué? Porque eres una estúpida Creída Presumida Torpe Que no tiene agallas Que dices mentiras Baratas Que no sabes Cómo es que se trata A un hombre como yo Llena de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bicho, zanquijuela No fuiste a la escuela Escoriatrico, cefalo Una rata Ignoras cómo se trata A un papi como yo Ahora se respeta Toma Me negamos que te gusta Vamos, me negamos Eso Ella me aguanta los trapos Acá la una genia Eso Dedicado para quien ustedes quieran En su casa Suban el volumen Y le cantan al vecino A la amante A quien quiera Ay, de ti me liberé Ya me liberé Me puse pa' mí Yo solito Y ahora estoy delante Pintando elegante Y Dios mediante Salí de ti ¿Por qué? Porque eres una estúpida Creída Presumida Un trato pequeño Tiene agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes Cómo es que se trata A un hombre como Daniel Llena de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bichos, aquí juela No fuiste a la escuela Escoriátrico Cefalo Una lacra Ignora Cómo se trata A un papi como yo Eso es Venialo ahí Que a vos te sale bien Eso es Vamos Y dices Bailando Es todo de mentirita Estamos jugando Eso Si no la patada Que me tiraba Agarré y digo yo Me lo cantamos una vez más Por si no te quedó claro Porque eres una estúpida Creída Presumida Torpe Que no tiene agallas Que dices mentiras baratas Que no sabes Cómo es que se trata A un hombre como yo Está llena de patrañas Una araña Laucha, cucaracha Bichos, aquí juela No fuiste a la escuela Escoriátrico Cefalo Una rata Ignora cómo se trata A un papi como yo Oh, 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 oh y luego que se acaba, eh y se termina este mamón porque eres una estúpida temas 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 ¿qué pasaba con Karina, con Danila y con Tata? sin menospreciar sí, claro claro, pasa eso la idea es divertirse, no falta el respeto en este momento que estamos es que dudamos mucho dudamos muchísimo de sacar este tema este año con todo lo que se vino el disco que salió el año pasado justo en ese momento estaban todas las chicas con esa postura tan linda que hay que respetar y hay que valorar y no la pongamos y ya está no, 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 sí está linda y bueno, listo, acá está matenme cuando quieran no, bueno la que le gusta divertirse como me gusta divertirse por eso justamente vamos para adelante y seguimos siendo cucarachas en nombre de Mambo Nuevo esas son canciones para divertirse así que como dice Dalí y la Karina todos le dicen cualquier cosa a los pobres hombres Mambo Nuevo le quería hacer la contra una vez que devolvemos el favor devuelven Mambo Nuevo se las devuelve eso es para los resentidos nosotros somos los pimpinelas es la resentida claro ustedes cantan para los resentidos claro ahí está vamos ahí nos damos la mano somos los Joaquines de la movida tropical claro, por supuesto teníamos que sacar algo te agradezco inmensamente con todo mi corazón me hiciste poner en mi lugar el tema que me dedicaste es idealmente para mí yo lo sabía gracias gracias Andy, gracias sos un amigo quedó mudo quedó sin palabras el locutor es verdad es verdad sin palabras es verdad que temazo ¿no? che el tema sería cuando se lo aprenda Dani ¿no? no, pero después te lo va a cantar ¿sabés qué? volviendo un poco a la temática del tema bueno, ayer estuvo un grupo Calu ¿no? y vos fijaste una cosa que hay un tema hay un tema que en su momento digamos los catapultó al éxito lo pasaron en la televisión en las radios les abrió un montón de puertas y hoy por hoy si ese tema hubiera salido hoy también lo hubieran matado cambia mucho los sentidos de los temas y uno a la hora de sacarlo lo piensa dos veces espero que la gente lo tome con humor no lo pensamos si lo pensábamos no hubiésemos hecho como la mujer del pelotero bueno, tantas canciones divertidas que tenemos claro, claro estás enamorada y bueno, tantas por eso yo digo que hay canciones que en su momento eran digamos y son y son divertidas son para leer y hoy capaz que bueno hay personas susceptibles que dicen che, no, mirá es como, no sé los tiempos cambiaron y por ahí es como que el mensaje de la canción también hubiera cambiado y no, no cambió era para divertirse nada más tal cual no te gusta es muy sencillo no te gusta no lo escuches claro claro pero viste como está el mundo en este momento está todo tan sí, sí, sí sí, bueno sin irnos de tema ¿no? tengo mi hija de nueve años pues mi pequeña tiene nueve años todavía muy bien y cuando una la rete dice vos no me retes porque yo tengo mis derechos sí y mi derecho es retarte como mamá por supuesto claro pero tienen como una respuesta rápida claro y yo te estoy hablando de una nena de nueve años imagínate una de dieciséis dieciocho no ya no, pará no olvidás paré por los trapos aguanté por los trapos hasta donde tiene que ser vos vas a hacer lo que yo te diga porque estás en mi casa tranquilo tranquilo no, es que es así ahí viene es así es así lamentablemente tenés que pensarlo dos, tres, cuatro, cinco diez veces y decís bueno, sí la mando igual total es para divertirse claro sí, sí, sí porque si te pones a pensar en todo no lo hace más es la idea es la idea pero bueno aparte está mal está buena después la escucha la dedicaste a mí claro me la dedican a mí cualquier cosa que te busquen a vos en las redes totalmente Gisela te ves y se encarguen con ella claro que sí viene ahí viene ahí vamos se viene upa qué tema y bailamos todo qué tema bailamos todo ¿puedes decir que bailamos todo? sí, la 5P vos todo que se arme mirá que no cambiás no bueno entran en la mitad del tema si no se me agitan mucho olvídate olvídate ahí está el todo bien ahí bien ahí que prenda el pulmoto está el disco entero en YouTube está en Spotify en todas las plataformas está en Instagram en Facebook cuando hacen una historia de Instagram trambajen y pongan un tema Mambo Nuevo todo nos viene bien al bolsillo vamos todavía vamos todavía vamos todavía bien ahí estamos entonces seguimos con Mambo Nuevo arriba muchas gracias nos vamos creo que despediendo de esta manera ¿no? eso y esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile de lo más interesante, tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile de lo más interesante, tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tira pa'lante Lo tira pa'lante Y lo tira pa'trá Pa'tré pa'lante Pa'tré pa'lante Giramos, giramos Derriversa mami Derriversa mami Derriversa Agachadito Agachadito Guarda, guarda, guarda Derriversa mami Derriversa mami ¿Para qué lado? Apoyadito Apoyadito Apoya, apoya, apoya Guarda Guarda Ya tenemos la bailarina del videoclip Impresionante No, no, no No, 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 no Tienes que venir Córdoba y Giza y lo tira pa'lante Pa'lante, aca adelante Olvidate Mirá la cincopeta como loca Sos difícil, eh A ver, a ver Lo tira Pa'lante Y lo tira Pa'trá Rapidito, rapidito Pasé pa'lante Y te riversa mami Reversa Reversa Agachadito 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 ¡Ay, sin copé! De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. ¡Apoyadito! ¡Apoyadito! La mejor parte. Apoya, apoyadito. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! Ahí es el jugador. Quiero que vengan acá los dueños de casa para que me lo bailen para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Eso, ahí, cuarteteando en el medio, lo veo. Eso es. Esto queda grabado. Mirá lo que logramos. Que logramos que salgan ahí de la silla de jefes que tienen ahí atrás. A ver, con manito ahí abajo. Y ahí el trencito. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. Y abajo. Agachadito. 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 Al otro lado. De reversa, mami. Ojo. De reversa, mami. Ojo de reversa. Opa. Ojo de reversa. Apoyadito. 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 Vamos en sus casas. Muchas gracias. Somos mambo nuevo. Y ahí. Meñando. El último meñado full. Sí. Chau, chau. Y nos vamos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Sí, se va. Se va. Vamos, no se va. Se va. No se va. Vamos, no se va. Se va. Que se pudra, que se pudra, que se pudra, que se pudra. Sos quilombera, eh, te gusta. Qué grande, qué grande. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente en sus casas ahí bailando seguramente? ¿Qué dice la gente en el chat? Las manos, los corazones. No, qué hermoso. Me gusta, me encanta, todo. Qué buena onda, qué buena onda. Al menos me enfurece todo. Menos mal, menos mal. Que no se olviden de compartirlo en todos los grupos. Así llega a todos lados y... Por todos lados. Acá Vero me decía, ya corrí los muebles y estoy bailando. Hay que hacer bailar a todos. Qué grande, un beso a Vero. A todos vamos a hacer bailar. Y a los vecinos. Todos, todos están mandando muchos emojis bailando. Vamos. Un abrazo y todo, todo, todo. Qué grande, qué grande. Una genial idea. ¿Puede hablar Córdoba? No, ya. Se quedó cansado. Con el agachadito quedó cansado. Yo digo, esto que hizo recién Andrés también es en venganza cuando yo iba a las clases de él. Siempre al nivel menos que inicial. Qué jugador. ¿Por qué le tenías miedo a la 5P, Andrés? No, porque la veía con una cara... Se refregaba las manos y dice, listo, cagamos. Nos vamos a enterar la verdad. Se sacaba la peluca, viste. No, puede haber. ¿Por qué puede haber? Iba a contramar. Agachadito. Se quedó con el bailecito. Bueno, escuchame una cosa. Sí, señor. Hagamos un tema final. Un tema final, hagamos. ¿Qué es lo que está pasando otra vez, querés? ¿Te sirve ese? ¿Qué es lo que está pasando? El primero. Ahí estamos. Cerramos con ese. Le recordamos a la gente, el viernes a las 21, por nuestro canal de YouTube, que se llama Mambo Nuevo, va a estar el streaming libre para que lo vea todo el mundo y el que quiera colaborar, el Mercado Libre ahí tiene un virtual. Que vean el videoclip que hicimos con mucho laburo, mucha producción, de qué es lo que está pasando. Más allá de estar en el canal de Magenta y en el canal de Libre y en todos los canales donde pasamos, en el nuestro están todos nuestros videos. Están todos los videoclips. Así que ahí lo pueden ver a todos los videos nuestros. Aparte también. El canal de YouTube lo encuentran como Mambo Nuevo. Exactamente. Y está en el canal de YouTube. Como en Spotify, en TikTok, en Deezer, en Twitter, en Instagram y en Facebook. En todo como Mambo Nuevo. En TikTok hay muchos, muchos videos muy divertidos también. Marta, un canal por todo lado, Marta. Estamos en TikTok, mirá vos. Sí. Hasta eso. Y mirá, voy a decir una cosa. Como grupo musical, como grupo musical, son uno de los pocos de los que pasan por acá que están en Twitter, que es una red muy importante para la música. Sí, 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 es muy importante porque llega más directamente a... Yo no sé si es donde llega, pero digamos, para hacer las cosas bien, ¿no? Los grupos musicales están buenos que estén porque cada vez que nosotros vemos en la televisión, cuando dicen, sí, porque fulano de tal dijo, lo posteó, siempre estamos hablando de Twitter. Exactamente. El pensamiento, digamos, real está en Twitter, ¿no? Sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Está bueno estar en todos lados, por eso estamos en donde haya un agujero, ahí nos mandamos nosotros. Siempre tenemos que estar presentes remándola y bueno, y bueno. Y acá estamos, después también estamos ahí y bueno, y tratando siempre de poner fotos y la actividad que vamos haciendo, que en este último año fue poca, porque bueno, no hubo más, más que grabar videoclips y de poder hacer el lanzamiento del disco. Y ojalá que pronto ya con banda y en algún lugar donde sea, con espacio, podamos presentar el disco como corresponde, ¿no? Perdemos las esperanzas. Por ahora se vienen los FT-tazos, que pronto te los voy a traer. ¡Dios! Y bueno, y seguiremos haciendo videos de todos estos temas, que está buenísimo el disco. Bien, viene ahí. Andrés Luchito. Antes que se vayan los chicos, voy a ser reiterativa. No te olvides, viernes, 21 horas. YouTube, Mambo Nuevo. Búscalo, suscríbete. Tocale las campanitas. Por favor. No, por favor, hacerme caso, 20.55 te va a mandar una alerta YouTube para que a las 21 horas estés ahí, enganchadísima, enganchadísimo, que no te pierdas nada de los chicos de Mambo Nuevo. Va a ser una gorra virtual. Metete antes al perfil de los chicos de YouTube, búscalos, ahí te van a dar un enlace, te metés. Menos de 100 pesos, no, porque ya entre que le comes el mercado de la vida no le queda nada. Todo bien, todo bien. Menos de 100 para arriba. Así que, cepillo vos, un poquito de 105, ponelo, que se vea. No, no, todo bien, todo bien. Ah, que pongas de 128, porque te comes 28 pesos. Antes y durante. ¿Qué es que blanquemos todo? Vamos, todo mío, bien ahí, 128 pesos. Que la gente, antes y durante también pueden hacerlo, durante el streaming también vamos a seguir. Porque me dijiste que tenían el código QR también, ¿no? Claro, somos una producción increíble, vos qué te pensás. No seremos como Córdoba, pero bueno, somos Santa Fe. Tienen de todo, no te lo pierdas, viernes, 21 horas, YouTube, Mambo Nuevo, ahí van a estar los chicos haciendo su streaming. Una genialidad. Van a estar los cuatro. Vamos a estar los cuatro. Sí, sí, los cuatro. Prometemos, metamos todos. Hoy un saludo a los dos que nos pudieron venir, pero los cuatro estaremos firmes ahí rompiendo ya. Porque hacemos cuarentena, claro. Trabajamos dos, después trabajamos dos más. Muy bien. Y lamentablemente a ustedes siempre les tocan estos dos, pero alguna vez van a venir los otros, pero siempre. Andy, mientras vos vengas, no importa, Andy. Sos una grosa, sos una grosa. ¿Sabés qué? Mamá te quiere, muchachos. Gracias, mamá. Repetiremos hoy la foto en UPA con TVS. Con todo este cuerpito tallado a olla. No te olvides de ese tema, ¿eh? Jamás me lo voy a olvidar. No, y ahora ya no. Mi tema. Te estoy diciendo que lo estás mostrando acá, porque todavía no lo he hecho en ningún lado. O sea, me vas a la presa primicia a tener. ¿Viste? ¿Viste? Tropical Sabia te trae suerte encima, ¿eh? Así que... Opa. Guarda. Ojo. Bueno, si se quieren divertir también lo van a escuchar. Espero salir y que te coche afuera, ya ves que eso de la suerte. No, no, por eso te digo que eso me de la suerte, porque no lo vas a tener ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Que sigan. Que sigan los éxitos para Mambo Nuevo. Los queremos mucho. Gracias. A los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. A los tres. A los tres. Obvio. Después te lo vas a bancar vos. Después vas a dar vuelta el trencito y... Agachadito, agachadito. Yo no... Te quedás, yo me voy. Si querés, quedás. Le decimos a la centurión que te venga a buscar después. Yo dije que los quiero a ellos dos, pero a las cinco pesos yo quiero decir que la amo. Gracias, Pablo. Hay una historia, pero bueno, no se puede contar. Más chu. Bueno, chicos, muchas gracias. Como todo lo que dijo Tevez, el viernes ahí vamos a estar. Dale, miren todos los streamers de Mambo Nuevo. Exacto. Así que bueno, y seguramente ahí vamos a estar compartiendo también a la gente en nuestras redes sociales, ahí para que los acompañen y se sumen. Bien ahí. Vamos entonces, así se despide Mambo Nuevo de este Tropical Champion del día de hoy por el 90.9, como siempre, por FM estilo 90.9 para toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Ahí nos vamos. Ellos fueron Mambo Nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando Que la gente está escuchando, qué es lo que está pasando Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando Tropical Sapien a full, vamos, eso Bailando con quién, mambo nuevo Eso Y dice Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando Qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando Que la gente está gozando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando Eso aquí se ha puesto bueno, va a bailar hasta mi abuelo, el borracho, el bodeguere, el DJ, el camarero, el bucelo, el cantinero, va a bailar en el mundo entero Mambo nuevo, aquí se siente ese gozo en todos los lentes, el mundo dijo presente, va a bailar hasta el presidente Todo el mundo está bailando, todo el mundo sintonizando, cuarto merengue más, eso es lo que está pasando Vamos a gozar, así que vamos a beber un vinito en Dama, Juana y Rumba hasta el amanecer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mambo nuevo está sonando de ahí, apriétala y quémala, devórala, sintonizala, apriétala y quémala, devórala Y esta chica no ha bailado y no quiere saber nada, todo el mundo está enfiestado, apriétala y bien quémala, aunque ella esté sudada, si la dejas descansar, otro se la va a llevar Eso sí está bueno aquí, eso es lo que está pasando, vamos a darle un par de tragos y sigamos disfrutando Le llaman la gozadera, pa' bailar la noche entera, el borracho, está gozando, las mujeres, están bailando, todo el mundo, están sudando ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente está gozando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mambo nuevo está sonando ¡Vamos! Apriétala y quémala, devórala, sobala más Apriétala y quémala, devórala, sobala más ¡Eso! ¡Súbelo, súbelo! ¡Al mambo! ¡Pero nuevo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Uepa! ¡Bailando! ¡Qué tropical sapien ahí! ¡Bailando en sus casas! ¡Y dice! ¡Eh! ¡Bailando, gozando, sudando, rumiando! ¡Bailando, gozando, sudando, rumiando! ¡Bailando, gozando, sudando, rumiando! ¡Bailando, gozando, sudando, rumiando! ¡Bailando, sudando, rumiando, bailando, gozando en la pista! ¡Sudando, bailando, gozando, sudando, rumiando, bailando, gozando en la pista! ¡Sudando, bailando, gozando en la pista! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Que la gente está gozando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Mambo nuevo está sonando! ¡Eso es! ¡Bailando! ¡Y sonando exclusivamente en Tropical Sapien también! ¡Tropical Sapien! ¡Eso! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Sí! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!